Perfecto, 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 Daniela Castro, la madre del hijo no reconocido del futbolista. Como vemos, el programa Magali TV La Firme arrancó esta temporada 2023, presentando el caso de Renato Tapia, un futbolista muy querido y que perteneció a la selección peruana, quien tendría un hijo no reconocido con Daniela Castro. Según el programa de La Urraca, el supuesto hijo del deportista peruano está a punto de cumplir seis años y no está reconocido de manera legal. Actualmente, el pequeño tiene los dos apellidos de su progenitora. Pero, ¿quién es Daniela Castro? Renato Tapia y Daniela Castro fueron enamorados desde los 9 años hasta los 13 años de edad. Ellos eran compañeros de colegio y eran del mismo barrio del distrito de San Luis. Cada uno tomó su camino por separado y Daniela quedó embarazada de su primera hija a los 16 años, mientras que Renato se casó a los 19 con Andrea Cordero. Pese a que cada uno tenía una vida, ellos recordaron viejos tiempos, en el 2016, fecha que coincidió con uno de los viajes de Tapia al Perú. Si él estaba casado, ya, y yo no tenía alguna relación con nadie. Nos vimos un día y ahí fue donde quedé embarazada, es lo que dijo Daniela Castro para las cámaras de la urraca. Además, decidió presentarse en el programa para exigirle a Renato Tapia que reconozca de una vez por todas a su pequeño hijo de 6 años, quien necesita de una presencia paterna y una pensión digna. Dime tú qué piensas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este vídeo y compártelo en todas tus redes sociales.